Música Toda esta región era selva y había sido selva durante 300 años después de la conquista. Pero aunque parecía selva virgen, los campesinos descubrieron que había tumbas de indios por todas partes. Estaba lleno de huacas y muchos de ellos vivieron del oro de esas tumbas. Y eso les reveló que, aunque ellos parecían los primeros pobladores del territorio, siglos atrás aquí había habido pueblos indígenas, naciones indígenas. Yo cuento ahí, por ejemplo, que mi bisabuelo compró la tierra donde vivieron ellos con oro que había recogido en las tumbas de los indios viajando desde Antioquia. Música Y esta zona ya fue muy deforestada porque ya empezó a ser habitada desde el siglo XIX y antes de los años 50 los campos colombianos estaban muy poblados. El 80% de la gente vivía en los campos y solo el 20% en la ciudad. Y la violencia de los años 50 cambió esa proporción y despobló mucho los campos. En realidad buena parte de lo que cuento son historias que se contaban en mi casa. Y sobre todo el tiempo del esplendor del mundo campesino es algo de lo que yo no fui testigo, pero ellos sí lo vivieron y yo solo fui testigo más bien del desgarramiento de ese mundo. Cuando yo nací en los años 50 había comenzado la violencia y ese mundo campesino ya estaba empezando a ser destruido. Esto es Guayacanal. Allá abajo está la tierra de mis abuelos y ese es el camino que siguieron para llegar hasta esta región del Tolima. Lo que se ve al frente ya es el departamento de Caldas. En esta tierra transcurrieron 70 años de la vida de esas familias. Tres generaciones sucesivas vivieron en esas montañas desde cuando llegaron a fines del siglo XIX hasta cuando nos expulsó la violencia de mediados del siglo XX. Para esta novela la geografía es muy importante. Yo la describo inicialmente porque cuando el lector se encuentre con los hechos ya conozca el escenario donde ocurren. Ver el Cañón del Guarinó siempre fue el mejor espectáculo de mi adolescencia. Sentía que si alguna vez llegaba a saber cómo empezó todo en esas montañas me entendería mejor a mí mismo. Pero esa inmensidad casi siempre estaba cubierta de niebla o ensombrecida por las nubes bajas. Aquella vez la tarde estaba hermosa. El sol bañaba de una manera desconocida para mil asondonadas hasta la última línea del río. Yo no podía creerlo. Pasada las tierras de los abuelos llegamos a la parte más estrecha del cañón y al puente que une al Tolima con Caldas entre guaduales bellísimos. Contemplamos desde las barandas el río de aguas claras aborrascado abajo entre peñascos y remontamos la pendiente. Se podría decir que es una investigación de toda la vida porque son los recuerdos que yo he recogido de varias generaciones y de alguna manera el libro se fue haciendo por su cuenta. Yo lo que tuve que hacer al final fue copiarlo. Pero claro, uno tiene que seleccionar entre tantos recuerdos. A mí me habría gustado contar muchas más cosas pero estas eran las que aparecían y yo tenía que hacerle caso a esos misterios de la memoria que hacen que unas cosas resulten necesarias para el relato y otras desaparezcan. Todo lo que se cuenta reposa sobre lo que no se cuenta. Mucho gusto. Teresa. ¿Teresita decía? Sí, ustedes estaban muy pequeñitos cuando yo los vi. Teresa es la hija de mi tío Benito. ¿Y usted cómo tiene esa foto? Pues porque la conseguí en la casa de Margaritas y Fuentes. Sí, ella es la que conserva. Sí. Ay, pero ¿qué es esa dicha? Yo saqué un poco los álbumes de mis abuelos y de mis tíos abuelos que muy generosamente me prestaron sus fotografías para acompañar el relato y más que para ilustrar puntualmente cada episodio para que unas cuantas imágenes acabaran de construir el clima mental y el clima espacial de lo que se narra. Más allá de la historia familiar hay una historia de nuestra sociedad y de nuestro país que quiere expresarse aquí y que yo creo que habla de los sentimientos de muchas personas. Pues terminó siendo una novela más que cualquier otra cosa precisamente porque a pesar de que todos los hechos son reales el hecho de que la memoria seleccione unos y otros no ya le da un toque de ficción a lo que se cuenta. Yo trato de pasarlo más sin advertido que sea posible y de dejar que los otros personajes existan y a veces sean ellos los que cuenten las cosas. Santiago alcanzó a ver las pendientes de Guayacanal desde las últimas curvas. La berlina tenía vidrios grandes entraba un viento frío y la comarca entera se hundía a la distancia las fincas, las tierras que todavía eran de Benedicto las casitas sucediéndose sobre las lomas el camino que culebreaba hasta la línea del río temblorosa en la última luz toda su vida había transcurrido allí cada recodo, cada bosque guardaba algún recuerdo el niño lo miraba Santiago respiraba con esfuerzo viendo las montañas que fueron suyas más tarde cuando revisaron la berlina comprobaron que la sangre había seguido manando de las heridas un recodo de la carretera lo borró todo avanzaron por cornizas que ya invadía la niebla ante abismos de hojas negras y dentelladas vio las cascadas sin sonido como si cayeran muy lejos en otro mundo y ya no escuchó nada y el frío de las alturas de letras se le metió en el pecho para siempre y el frío de las heridas Gracias.